Soledad Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo a lobre desde el mar antial Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo a lobre desde el mar antial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Ay, mi soledad No sabiendo ni a dónde va No sabiendo ni a dónde va Muy bien Por fin, por fin, por fin, por fin... ¡Por fin, por fin! ¡Qué cosa? ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gritería? ¿Qué pasa? Ya me enteré, ya me enteré. Bueno, es que acá las cosas en esta empresa vuelan, ¿no? Ay, con lo chismosa que hay, con lo chismosa, ¿sasas? ¿Qué hay acá? Pero ni creas, no creas que no estoy resentido porque no fui el primero en enterarme, ¿ah? Bien guardadita que te lo tenía. Bueno, pero tú sabes que tarde o temprano tenía que tomar una decisión. Lo mejor. Fue la mejor decisión y Sole debe estar feliz al tan de una sola pata, ¿no? Con todo lo que le has hecho sufrir, ¿no? Yo no soy yo. Bueno, ya, ya, olvidemos eso. Es cosa del pasado. Lo importante ahora es que te vas a divorciar de Victoria y te vas a casar con Solita. Sí, ahora lo más importante es ese viaje. Nos vamos mañana mismo. ¿Te imaginas? Formar una familia, tener un hogar. Nuestros propios hijos, Fico. ¿Tú te imaginas cómo se va a poner Miguel Ángel cuando se entere? Ese siempre fue su sueño, tener un hijo. Victoria quedó una vez embarazada, pero lo perdió en un accidente. Él siempre se sintió culpable. Eso también era una de las cosas por las cuales a él se le hacía difícil dejarla. Por lo menos en hora de expresión, como lo hizo Emilia conmigo cuando se enteró que no podía ser madre. Antonio, Antonio, por favor, no te pongas triste. Sí, yo no quiero que te pongas triste. Ay, pero si ya no estoy triste. Tú eres mi hermana y vas a ser mamá. ¿Y tu hijo? Mi sobrino va a ser como mi propio hijo y no me voy a cansar de decírtelo. Ay, Antonio, me voy a cuidar. Me voy a cuidar y voy a estar muy bien para mí. No, además yo sé que con la ayuda de Miguel Ángel, mi hijo no va a correr ningún peligro. Y tú le tienes que hacer caso a Diego en todo lo que te dijo. Sí, no, lo voy a hacer. ¿Tú te imaginas lo consentido que va a hacer mi hijo? Todo lo que lo vas a consentir tú, Juan. No, Fátima, ¿tú te imaginas lo contenta que se va a poner cuando se entere? Y mi mamá va a ser su primer nieto. Imagínate, pues tienes que darle la noticia rápido, ¿ah? Eh, no, Antonio. Todavía no. Yo quiero esperar. Yo quiero casarme primero. Quiero llegar del brazo de Miguel Ángel y presentarme delante de mi mamá orgullosa, fina. Para que mi mamá se dé cuenta que él no es como dice la gente, que él me quiere, que me respeta. Ay, yo espero que todo te salga muy bien. Yo sé, yo sé que me va a salir bien. Cuando él llegue esta noche, va a tener preparada una estupenda cena. Yo voy a poner un vestido nuevo y cuando estemos los dos solos, juntos, felices, le voy a confesar que estoy embarazada. La llegada de este bebé va a cerrar con broche de oro este amor que nos ha costado tanto. Este amor loco por el cual lo hemos luchado. Bia, hola. Perdón, ¿te asusté? No, no. Bueno, solo quería despedirme. Me estoy yendo al aeropuerto. Vaya. Parece que se ha puesto de moda a viajar. ¿Por qué? ¿Quién más viaja? Soledad. Finalmente va a hacer su vida al lado de Miguel Ángel. Habló con su mamá y se irá con él. Doña Alma me llamó hace un rato. Y no le pasó nada a la señora, ¿verdad? No le dio un ataque ni nada y lo aceptó. Bueno, de todas maneras hay que estar atentos, ¿no? La que me parece raro que haya dado su brazo a torcer es Victoria. ¿Crees que deje de dar problemas? Personalidades como la suya no se hunden sin llevarse alguien con ellos. No puedes con tu genio, ¿no? ¿Sigues preocupada por el caso? Tampoco puedes con el tuyo. Será que somos muy buenos profesionales. Porque ya estamos relevados de la responsabilidad de esos pacientes, pero seguimos pendientes de ellos. No sé si sea profesionalismo o ingeniedad creer que podemos arreglarle la vida a nuestros pacientes fuera de estos consultorios. A mí me ayudaste mucho. Dentro y fuera. Como profesional, como amiga. Tenerte a mi lado fue muy importante para mí. Te voy a extrañar mucho. Fátima me lo contó todo. Parece que Soledad se va de viaje mañana mismo con el tipo ese. Creo que él le pidió el divorcio a su mujer y apenas esté libre se casará con ella. Ay, ojalá que Machito también arregle su situación con Charo. Me parte el alma que mi nieto nazca sin un hogar verdadero, con un padre compartido entre dos casas. Uy, ¿y quién sabe cuántas casas más? Porque ese tiene fama de tener una mujer en cada esquina. No lo soporto. ¡Mami! Dios mío, ¿qué pasa? ¡Ya viene! ¿Qué tienes, hijita? ¡Ay, mamita! ¡Es el bebé! ¡Es el bebé! Creo que... Creo que no me adelantó. ¡Quieta, ya, ya, ya! Tranquilo. Solo espero que estés seguro de lo que haces y que después no vayas a arrepentirte. No, no me voy a arrepentir. Mira, te juro que lo único que quiero es terminar con todo esto. Enlargarme lo más lejos posible con Soledad. ¿Y Victoria? ¿Has pensado en ella? Sí, sí. En Victoria he pensado todos estos años. Todos estos años me ha aguantado sus ataques, sus unidas de presión. Cada vez que discuto con ella es lo mismo. Hay que internarla en una clínica. Y te juro que ya me cansé de todo esto. Te entiendo, pero no puedo dejar de pensar en cómo va a reaccionar ella. Pues fíjate que a mí me sorprendió. Estaba muy tranquila. ¿Ah, sí? Sí, hoy Victoria fue a la oficina, estuve conversando con ella. Le dije que ya había traspasado mis acciones a su nombre. También le dije que ya nuestro divorcio estaba en manos de un abogado. Y lo del viaje, ¿eso también se lo dijiste? Por supuesto que sí, Jorge. Y te juro, esperaba que reaccionara violentamente, pero no lo hizo. Estaba muy equilibrada, tranquila. Qué raro, ¿no te parece? Creo que ya Victoria se dio cuenta de que no podemos seguir discutiendo y estar haciendo daños el uno al otro. Yo creo que ella entendió que ha llegado el momento de decirnos adiós. Yo creo que la palabra Dios no está en el diccionario de Victoria. Pues va a tener que integrarla, Jorge. Porque ya definitivo, me marcho con solidaridad.